El vocero del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, SINASIF, Roberto Garza, señaló que durante el mes de abril se practicaron 468 necropsias, mientras que en abril del 2013 fueron 563, lo que representa un 13% menos. Garza indicó que solamente en el mes de abril el instituto ha efectuado más de 1.500 necropsias. Estamos hablando ahora en el comparativo de enero al 30 de abril, tenemos 286 necropsias menos al 30 de abril y lo más importante creo yo mencionar es que de los totales que estábamos hablando, 312 necropsias menos son por arma de fuego. Si lo queremos manejar con porcentajes estamos hablando que es un 13% menos de necropsias realizadas a nivel nacional en lo que va del año. Las necropsias realizadas a nivel nacional por el instituto en 2014 son 468 necropsias a nivel nacional y básicamente tenemos 95 necropsias menos en comparación del año pasado, recordemos que el año pasado fue un mes la verdad muy duro, mucho trabajo para nosotros con 563 necropsias, gracias a Dios este mes tenemos 95 menos, estamos hablando de una tendencia a la baja bastante favorable. Luego vamos a tocar ahora ya con causas de muerte del 1 de enero al 30 de abril, como vamos a nivel nacional. En el total de causas asociadas a hechos criminales tenemos 1.858 necropsias a nivel nacional, de las cuales 1.385 la causa de muerte es por arma de fuego. Gracias a Dios, suscríbete a nuestro canal.